Buenos días, mi nombre es Sara Blanes, soy la técnica del Museo de Cerámica de Manises, un museo que ha entrado a forma parte del proyecto Black Museums y que vamos a explicar un poco de la temática del museo. O mejor que la temática, ¿qué es lo que pretende el Museo de Cerámica de Manises? Es una institución que lo que ha querido desde sus inicios ha sido más que nada recuperar el testimonio de la producción cerámica local. Pretendemos ahora en la actualidad no solamente recopilar este material, sino además de tenerlo, de guardarlo, hacer un uso de difusión diferente, es decir, mostrarlo de una forma determinada a la gente para que se sienta parte de él. Evidentemente esto es tecnología, la producción cerámica ha sido realizada por los vecinos de la ciudad y ellos tienen mucho que ver en la difusión del producto. Nuestro mayor interés actual es, aparte de saber mostrarlo a la gente para que entienda cuál ha sido su elaboración y su producción, también la implicación que tiene en el entorno social, es decir, en la ciudad, en muchos de los aspectos sociales que conlleva la realización de este producto, que como todos sabemos es un producto que se ha fabricado para el uso mayormente doméstico. En principio, estas serían las cuestiones principales o el principal objetivo que tiene el museo. Sobre todo en la actualidad, que la producción cerámica no es tan extensa o tan amplia o no es una cantidad tan grande como era en el pasado, es el de conservar aquello que nos queda, pero junto a los testimonios que nos quedan, fabriles de producción de la materia prima. La forma que hemos visto más o que hemos deducido que era la idónea para conectar con nuestros vecinos y hacer que nuestro proyecto fuera el suyo es bastante difícil por los hábitos que tenemos en este país y por el concepto que tenemos de museo, ha sido contar con ellos para montar proyectos en común. Lo hemos conseguido con la cesión de piezas de forma temporal. Nosotros, el museo, lanza una propuesta cada dos años, por ejemplo, vamos a mostrar al público y vamos a estudiar, por ejemplo, lo que son los filtros de agua y les proponemos que ellos nos cedan temporalmente los que tengan en casa. Lo que hacemos es, con esto, primero involucrarlos, hacerlos que participen en nuestro proyecto, ellos que tomen conciencia de la importancia que tiene este hecho, poner en valor la pieza, difundirla y después enseñarles a conservarla. Y sobre todo, hacerles entender que esto no podría ser posible sin ellos, y en el trabajo que anteriormente se ha hecho, sin su concepto de conservación y de utilización del objeto, y sobre todo, sin el concepto que tienen de la obra cerámica como tal. Esto sería lo que estamos iniciando para abrir el museo a la población y para que todo sea un proyecto en común.